Que tenía hambre y sed, trabajando por ti. No tenía fuerzas para pelear o denunciarlo. Me atabas pies y brazos y mi mente oscura estaba. Mis hijos presentes, me insultabas. ¿Por qué no voy a ser rebelde? África, escúchame. África. África, dime África. África. Eres entonces tú, madre de la humanidad. África de África, soy tu grío que te canta y te cuento. Por mi voz, por las cuerdas de mi cora, por mis dedos de metal, canto la historia de África. Vi nacer la humanidad. Vi pasar la esclavitud. La colonización. El áfragén. África. Dime África. ¿Eres tú la madre de la humanidad? ¿Cuántos barcos llenaron de tus niños para los campos de Mississippi, Alabama, La Habana, África? Los barcos de ayer son los caídicos de hoy. Y cuando no querían, me llevaban. Y cuando quiero entrar libremente, no me dejan. Muchísimas gracias. Aplausos. Gracias.